El pasado miércoles 13 de agosto en el Centro Agricultural se llevó a cabo una reunión con los agricultores que pertenecen al programa Progresal y PDTI de INDAP con la finalidad de comenzar a trabajar en mesas de coordinación con los representantes de cada grupo y así planificar la temporada agrícola 2014-2015. Como de costumbre, el alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez en esta instancia entregó un motocultivador que sirviera para facilitar las tareas de trabajo en las producciones de muchos pequeños agricultores. Álvaro Venegas, el jefe de área de INDAP Lautaro, valoró la jornada de organización subrayando la importancia en el desarrollo de la comuna que significa impulsar al sector campesino, sentimiento que comparte con el Edil, que llegó como ingeniero agrónomo a Perkenco. Estamos presentes acá en esta actividad que da el inicio a lo que es la planificación de los programas Progresal y PDTI con el año agrícola, donde se planifican todas las actividades que van a estar insertas dentro de la temporada 2014-2015. Es un punto bastante importante ya que se da el puntapié inicial de lo que va a ser el programa en esta temporada. Se planifica, se ven los recursos que hay, los programas, las actividades, así que es de bastante relevancia y más ahora que estamos en una nueva política de parte del INDAP regional, en la cual las puertas están abiertas para los agricultores. Estamos llanos a contestar todas las inquietudes que tengan. También se están proponiendo una serie de medidas para mejorar el tema del programa en sí, para facilitar, ¿no es cierto?, para que no existan estos espacios o estas lagunas en las cuales los agricultores no tienen asistencia técnica, ya que los programas están en el proceso de renovación, tanto de los convenios como de los contratos. Todo esto son propuestas que está haciendo nuestro director regional a nivel nacional para mejorar la dinámica del programa y así no entorpecer los resultados que nosotros como INDAP pretendemos que cumplan los agricultores. Además, me es grato estar acá en la comuna ya que tengo una buena amistad con el alcalde de mucho tiempo, ya que él estuvo trabajando en INDAP, así que lo conozco y es una muy buena persona. Así que me es grato estar acá y volver a encontrarme con él. Así que veo los progresos que tiene la comuna, tanto en la parte urbana como rural. Comentábamos el tema de los caminos, que indirectamente facilita el trabajo de los equipos técnicos, ya que el acceso a los agricultores se facilita bastante, tanto en los tiempos como en la comodidad y en la llegada de los proyectos que eventualmente ellos puedan ganar. Así que, insisto, me parece interesante este tipo de actividades. Me es grato estar acá, vamos a estar pendientes, vamos a hacer un trabajo en terreno, abierto a la invitación de los agricultores cuando requieran de la presencia ya sea mía, ¿no es cierto?, o de los ejecutivos del área de la UTAB. Esto se trató de una reunión con los representantes de cada una de las unidades operativas, que acá tenemos tres progresal más un PTI, para comenzar a trabajar con las mesas de coordinación. ¿Qué son las mesas de coordinación? Son los representantes de cada grupo, ¿no es cierto?, que se reúnen y de alguna u otra forma planificamos la temporada, le damos información, se toman acuerdos, ¿no es cierto?, y esto es por normativa, o sea, nuestro convenio y nuestro contrato, en el caso del PTI con el INDAP, tiene estas obligaciones de que los propios agricultores, ¿no es cierto?, planifiquen lo que quieren durante el año. Y así hemos hecho algunas veces capacitaciones o giras con ellos mismos, porque ellos se van al campo, conversan con los otros socios, ¿no es cierto?, del progresal, y le transmiten la información de primera fuente. Eso en general, y para eso hay ciertos recursos, ¿no es cierto?, involucrados, que los entrega el INDAP, los cuales se pueden gastar en estas actividades, donde ahora, posteriormente, ¿no es cierto?, un merecido almuerzo después de esta jornada. Esta es una reunión de trabajo de los pequeños agricultores que pertenecen al programa Progresal y PTI del INDAP, que todos los años se les da realce porque se inicia el año agrícola 2014-2015. Y bueno, desearles que a todos los campesinos les vaya bien en su producción, que cada día progresen mucho más, y que la asesoría técnica que les brinda el INDAP y los apoyos que les brinda el INDAP sean siempre cada vez más crecientes y valorar lo que se hace hasta ahora, valorar que el INDAP siempre ha sido una institución que ha acompañado a los campesinos ya por más de 50 años y decirles que cuenten siempre también con el respaldo del municipio. En esta oportunidad, y como de costumbre, estamos entregando un motocultivador para facilitar las tareas y los trabajos para que se hagan más rápido y de mejor manera y bueno, y valorar todo lo que hacen los campesinos por su familia, por su comuna, por la producción nacional y todo también su aspecto cultural, es valórico. Los campesinos tienen mucho que dar ejemplo a nuestra sociedad. Así que yo me siento que soy del sector campesino porque como ingeniero agrónomo llegué a esta comuna y he trabajado siempre en esto y hoy día de una mirada más amplia también me preocupan otros aspectos como la salud, la educación, los caminos y otras cosas y no solamente la agricultura. Así que estoy al servicio de los pequeños agricultores de mi comuna y los felicito en este día y les deseo mucho éxito junto a su familia en todos los emprendimientos que se propongan. Gracias.